Música Nos encontramos con el gerente general Carlos Alberto Rosso de PRONESUR PRONESUR no solo nos trae los paneles, sino nos va a indicar acerca de sus productos para permeabilizar Coméntame un poco acerca de los productos que hay, por favor Bueno, como bien lo anunciaste, PRONESUR es la dueña de la fábrica de paneles Pero la actividad más antigua que tiene, ya llevamos más de 7 años en el mercado Es productos para permeabilizar, los aplicamos y damos garantía por el trabajo que hacemos Muy interesante, yo estoy viendo por acá algunos productos, será que me podrías explicar acerca de esta tela, por ejemplo Bueno, esta es una manta geotextil, no tejida, que usamos junto con acrílicos, que también importamos Y si bien hay en el mercado, los usamos porque al cliente le damos garantía escrita por 5 años Entonces nos aseguramos que la calidad de los productos que usamos sea la adecuada Coménteme acerca del proyecto que tuvo en el edificio de Upermol Bueno, Upermol, como todo el mundo conoce, es un edificio importante y tenían inconvenientes en los subsuelos Nosotros logramos con los productos solucionar el tema y ahí está funcionando Otro de los clientes nuestros es un proyecto sobre la avenida América, se llama Altos Casas Ese edificio está totalmente impermeabilizado por nosotros, desde el subsuelo hasta la piscina La que le llaman piscina infinita, porque es muy interesante de verla, porque no tiene fin No tiene fin, pero lo más interesante es que abajo de la piscina existe un penthouse Entonces la piscina no puede tener filtración Por favor Carlos, coménteme, ¿cuáles son las ventajas de impermeabilizar las casas o los edificios? Bueno, es consulta que recibimos de forma permanente Filtraciones de agua, goteras, humedad en las paredes Todo lo podemos solucionar, desde terrazas, piscinas, sótanos, fosos de ascensores y demás Es interesante comentar que somos la única empresa en Bolivia que puede impermeabilizar hormigón Pero a presión negativa, esto significa desde donde sale el agua No necesitamos ir al otro lado para poner un tapón Impermeabilizamos el hormigón desde donde sale el agua Así que ya lo sabe, PRONESUR tiene la solución a todo tipo de filtraciones Solo acá en la Expo Construcción 2018 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!